Algunos necesitan más estímulo. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Párate ahí con los demás. Buena suerte, señor. También te atraparon, ¿eh? Como sea. ¡Hola, amigo! Es bueno verte otra vez. Saint John, ¿no? El hijo del cura. Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando, la de la foto. No. Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas. ¡Rápido, en la bolsa! Claro, amigo, lo que digas. ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas. Además, se las van a robar. Ya, solo hazlo. Sí, claro, se las van a robar. Qué estupidez. ¡Atención! En descanso. No aceptamos visitantes aquí. Si están aquí, es porque los invitaron. Reclutaron mis oficiales de confianza. Cuando me respondan, van a decir su nombre, empezando por el apellido. Sobreviví igual que todos aquí. Nombre. Mierda. Atkins. Cristal. Señor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? Responde la pregunta. ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas que no nos gustan. ¿Qué? Para sobrevivir. Para vivir. El Señor lo entiende. El Señor lo perdona. Pero aquí, en la cara de esta mujer, están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fuiste, y sin duda aún eres. La gente como ella es responsable de invocar la ira del Señor sobre todos nosotros. Llévenla a trabajar. ¡Púdranse! ¡Púdranse todo! ¡Vamos, princesa! ¡Muévete! ¡Malditos campesinos ignorantes! ¡Púdrenme! ¡Muévete! ¡Sáquenla de aquí! ¿Y tú? ¡Púdrenme! Taylor, Wade. Y, no, señor. Yo nunca he ido a la cárcel. Nunca he matado a nadie ni a una mosca. Estuviste mucho tiempo en la mierda. Sí, quiero decir, sé cómo disparar. Mi padre me llevó de cacería cuando era niño. A un campamento cerca de Clamath Falls. Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? St. John Deacon. Sí, sé cómo usar un arma. Eres un errante. Déjame ver tu brazo. Décima montaña. Irak. Afganistán. Servicio, no lo soy. No me mientas. Lo sabré. Serví una vez. Serví con honor. Odíe cada maldito minuto. No mentiras. Buen hombre. Levanta tu mano derecha. Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos. Contra todos los enemigos, naturales y sobrenaturales, testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas. Di si lo juras. Lo juro. ¡Ratírense! Ven conmigo, hijo. ¿Qué pasa, soldado? El Capitán Curry no me ha traído muchos reclutas recientemente. Debe tener tus habilidades de combate en buena estima. Estuve mucho tiempo en la mierda. ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor. Yo sé tanto como cualquiera, señor. Bien, bien. Llegamos. El doctor te echará un vistazo. Buen pulso y ritmo cardíaco. Y una quemadura bastante fea aquí. ¿Cómo pasó? Fue por una estufa de leña. Estufa de leña. ¿Y quién la vendó? Yo fui. No está mal. Nada mal. Gracias. Deja la vendada o vas a perder ese brazo. ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo. Quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entiendo. ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud. Lo hará bien. ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. No está soltero. Ah, adivino. La bruja de la isla Wizard. Vaya con Dios. Buena suerte, amigo. Vamos, hijo. Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja. Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar. ¿Crees en Dios, Saint John? Nunca pensé mucho en eso, señor. Bueno, ya es hora de que lo hagas. Él tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esto. Señor. Este lugar. Tuve una visión. Nada tan grande como las escritas en el Viejo Testamento. No había cuadrigas o arbustos en llamas. Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo. Y supe que este era el lugar. ¿El lago del cráter? ¿La isla Wizard? Lo llamo el Arco. ¿Conoces la historia del Arca de Noel? Sí. Digo, sí, señor. Todos la han escuchado. En efecto, te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el libro del Apocalipsis. ¿Se refiere al Génesis? La historia de Noel, eso está en el libro del Génesis. Sí, por supuesto. Bien, hijo, vamos a arreglarte. Como usted diga. Ah, lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes, pero... Creo que... Oh, aquí. Pruébate esto. Creo que está bien. Yo me llevo eso. Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay. Bien, soldado. Pero no quiero ver que lo uses. Ya eres de los nuestros. Y en general, los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso. Pero como... El Capitán Curry responde por tu experiencia en el campo, vas a empezar con el rango de cabo. Felicitaciones, hijo. Gracias, señor. Ahora, te buscaremos una tarea. Muy bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí solo es una pequeña parte. Detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono. Cuando completemos nuestro trabajo, se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros. El mundo podrá morir. Pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán. No, señor. Pero la isla es más que solo un arca a cabo. Es un bastión. Una fortaleza. Aquí, en la Puerta Norte, estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los Freakers. Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres. Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica. Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno. Y como puedes ver, aquí estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos cortesía de la vieja Guardia Nacional. Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras, comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes. Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los Newts y Swarmers, pero no despejará la carretera. No detendrá a las hordas, señor. Estamos conscientes de ello, cabo. Las hordas. Las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan. ¿Un plan, señor? Benjamín Franklin dijo una vez, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo para moverse ante mi orden. Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted, que comprometieron sus vidas a la causa. Pero tengo algo más en mente para usted. Es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. Ah, ¿estás preparado, hijo? Sí, señor, para lo que me necesite. Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda. Déjeme mostrarle. Hoy me toca acabar tumbas. Creo que debería comenzar temprano. Sí, buena idea. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Hola, coronel. Lo siento mucho. Demasiada acetona en ese lote. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Está encontrando nuevas... ¡Para volarlo todo! ...para derrotar al enemigo. Lo siento, pero... Sí. Mi nombre es Weaver. James. Saint John Deacon. Ah. Todo esto del ejército es puro show, ¿cierto, coronel? El cabo Saint John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesitas algo de la mierda, él es tu hombre. Mierda, sí. Necesito algunas cosas. ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Trabajas con napalm? Sí. Sí. Este tipo sabe lo que hace. Solo adiviné. Lamento interrumpir. No, cuando quieras. No, coronel. Me estoy acercando, coronel. Mucho. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la Isla Wizard? Eso es todo, teniente. Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos. No pasa nada. Hay que hacer una última parada. Por más que crea en el trabajo del Teniente Weaver, creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino hacia la victoria. Bien, ¿qué es esto? Señora, traje todo lo que estaba en la hoja. ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora. ¿Y por qué no lo lees? ¿Qué es lo que está en la hoja? 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 Ingredientes activos. Clor... Cloro... Formo... Y... Eh... A... Ter... Ter... Terpen... ¡Fuera! ¡Dije fuera! Matt, no puedo hacer esto si tengo que ir por mis propias provisiones. Lo tengo cubierto. Teniente Whitaker, este es el cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene algo de experiencia en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Que lo leas. Sí sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, aterpineol, alcohol bencílico, acetato de... Bien, ¿cuándo puede empezar? Se lo encargo. Siga en lo suyo, teniente. Déjanos solos. Sara... Quédate en posición de firmes. Sara, yo... No. No. No, tú estás... Estás muerto. Tú... Estás muerto. Tú deberías estar muerto. Oye, 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 oye. Moriste. Está bien. Estás muerto. Ya estoy aquí. Espera, espera. Un momento. Yo no entiendo, no pude encontrarte. Yo creí que habías muerto. No, eran demasiado, sí. Tuvimos que ir hacia el sur. ¿Nosotros? En Nero dijeron que nadie sobrevivió. Sí, en Nero no encontró a Brian y descubrió una luta. Dijeron que todos estaban muertos. Por la montaña. Nunca pensé que... Nunca pensé que te volvería a ver. Te volvería a ver. No, no, no puedo. Oye, Gucci, podemos irnos aquí. Solo vámonos y no miremos atrás. Vámonos. No, no, Deacon. No puedo. No puedo. ¿Qué? ¿Te están forzando a estar aquí? No, no entiendes. Estamos en guerra. ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar. No vine aquí a pelear una guerra. Puedo ser de ayuda. Puedo marcar la diferencia, pero yo... No puedo irme contigo. Debo quedarme aquí. No entiendes. Puedes quedarte aquí conmigo. Ayutarme. Mira, después... Lo que quieras. Podemos ir a donde quieras. El coronel te está buscando. Como dije, señora. Espere un segundo. Su hoja de requisición. Gracias, soldado. ¿Qué pasa? Cabo St. John al Teniente Weaver. Contestes. St. John al Cuartel General. Habla Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, cabo? Su hoja de requisición dice que necesita mercurio. ¿Sabe dónde puedo conseguirlo? Sí, claro. Debí haberte escrito dónde. Viene del... del Sinabrio. La unidad de Curry exploró una mina al norte de Diamond Lake. Dirígete ahí. Háblame por el radio cuando llegues. Sí, señor. Oye, entre tú y yo. Si el coronel no está cerca, olvídate de toda esa tontería de sí señor, no señor, ¿ok? Me hace sentir viejo. Ah, por favor. Oye, tú. No te había visto antes por aquí. Me llamo Jacob de Angelo, pero todos me llaman Dee. St. John Deacon. Así que, si necesito cosas, vengo contigo. Exacto. Ah, cabo. Nos vemos después. No te voy. No, no te había visto antes. Aniframe. Adán a la cabeza. No te voy. No te voy. No te voy. No te voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy disfrutando de una taza de té de hierbas, cortesía de la teniente Whitaker. ¿Quieres un poco? Es bueno para la digestión. Ah, no, señor. Gracias, señor. Yo estaba buscando la lista de deberes. Tengo una tarea para ti. Unos cabos. No es que merezcan que los llamemos así. Se llevaron a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood, una buena oficial. Y la tiene, así que... Sí, la traeré, señor. Recuperaremos este mundo. Con la ayuda de hombres como tú. Retírate. 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 En cambio, tengo otro trabajo para ti. Ven al puesto de avanzada en Diamond Lake. Enterado, Capitán. St. John fuera. Capitán, Capitán. Oye, ¿esto está funcionando? Ábrelo. Taylor, sí, tu radio funciona. ¿Qué pasa? ¡Dincense, John! Oye, ya sabes. Solo quería ver cómo estabas. No te he visto desde el juramento. Eso fue una locura, ¿no? Taylor, oye, estoy ocupado. ¿Qué? Oye, oye, ¿qué demonios te pusieron a hacer? Yo estoy en la maldita infantería o algo así. Paso todo el día quemando nidos, cortando árboles. Cabo, bien. Tengo un trabajo que requiere tus habilidades únicas. Claro, sí, sí, señor. ¿Recuerdas a Vázquez? El hombre que se fugó, sí. Lo seguimos hasta el campamento maderero, lo recuerdo. Bueno, este hombre, el sargento Leanderson, era su compañero. Estaba a punto de ser arrestado, pero mató a un guardia y huyó. Sus hombres sí que tienen un código de honor. Nuestros hombres. Ya eres uno de los nuestros, ¿recuerdas? Marqué en tu mapa la ubicación de donde lo vieron por última vez. Aparentemente no estaba solo, como Vázquez. Marqué en tu mapa la ubicación de donde lo vieron por última vez. ¿Estás escuchando? Oye, ¿esto está funcionando? Taylor, sí, tu radio funciona. ¿Qué pasa? ¡Dinconsen, John! Oye, ya sabes, pues, bueno, solo quería ver cómo estabas. No te he visto desde puramente. Me escuchan, ¿verdad? Taylor, oye, estoy ocupado. Eh, oye, oye, ¿qué demonios te pusieron a hacer, eh? Yo estoy en la maldita infantería o algo así. Paso todo el día quemando nidos, cortando árboles, cargando madera. Así que, lo siento, ¿tú qué haces? Investigación. Vieron a la mierda, busco suministros para los oficiales que están trabajando en... ¡Ay, mierda! Supe sobre eso. Sí, sí, trabajando en, eh, bioarmas, eh, armas químicas, cosas así. Para quemar a los freakers, ¿verdad? Sí, oye, Taylor, debo irme. Bien, bien, oye, oye, mira, viejo, es que... Capitán Cowry, estoy donde vieron por última vez al sargento Anderson. Bueno, quítale su insignia de la milicia, si aún la tiene. No quiero que se le pegue el hedor de un traidor. Lo necesito. Ah, entendido. St. John, fuera. Ah, bien. Muy bien, Anderson, encárdenos a esto. Debe estar por aquí. ¿Dónde diablos está? Sí. Podría ser algo con esto. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Globos, ¡ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, por Dios! ¡Están arrastrando, Anderson! ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? ¡Vamos! Tengo que encontrar otra manera de entrar a esa cueva. Cueva de lava de rumbadas. ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! Un radiofaro de enero. Bien. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que entrar a esa cueva de alguna manera. Esto es radio de enero. La verdad no estará libertada. Sáhs. ¡Resambiando con un 사ito de enero, todo esto es del de todo ordenador. ¡Dios! Un poñonero que vimos marcar Un hombre de irónicamente así desde que estamos aquí Inspeccionando los restos de un cáliz Oigan, hay algo que he querido preguntarles Sí, ya saben, de la división de investigación ¿Cómo es que el virus salta? ¿Quieres decir que salta en plenas especies? Sí, lo hemos visto en gatos, perros, pájaros, en esos globos Yo no creí que eso fuera posible Escuchen, dejen lo que sea que estén haciendo ahora Antes de que los encontremos Porque los vamos a encontrar La rabia se propaga a través del contacto con fluidos Saliva, sangre, semen, sal, esos asqueros Y aunque realmente infecta a los mamíferos Los cultivos de laboratorio han demostrado que también pueden infectar a aves, reptiles e incluso a los insectos ¿Sabes cuántos mamíferos existen en el mundo? ¿Sólo que muchos? Sí, bueno, Coase, debo decirte que sí, lobos Pueden ser infectados y pueden propagar el virus ¿Eso qué significa para nosotros? Observe la musculatura de este sujeto El tubérculo supraglenoide o inflamado y distendido Más recompensas La tuberosidad es cubital y radial Un lobo normal podría correr de 31 a 37 millas por hora Este chico podría llegar a 60 Y podría masticar el neumático de una motocicleta mientras lo hace Lo que significa para nosotros, Cabo Es que deberíamos estar agradecidos de que la mayoría de los mamíferos se están exigiendo Mejor ellos que nosotros Vamos, hay que salir de aquí Sí, mejor ellos que nosotros Ok Cabo Deacon St. John Oye, ¿me escuchas, viejo? Oye Taylor, ¿qué necesitas? Ah, ahí estás Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa Y estoy en un canal seguro ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupador, así que... Sí, 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 sí Lo siento, viejo Oye, y... Se rumora que están infiltrando drogas Bueno, ¿qué decías? Sí, 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 sí Lo siento, viejo Perdón Oye, y... Se rumora que están infiltrando drogas al campamento Justo bajo la nariz del coronel También hay cosas buenas Pero, ¿sabes algo de eso? Yo no consumo drogas, Taylor Así que no, no sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 yo no Yo tampoco, solo... Pasa por aquí ¿Aún tienes tu brazalete de la milicia? Ay, mi hada, Raya, maldición Tal vez pueda escabullirme De la milicia Yo no tengo para bodas Tal vez pueda escabullirme ¡Gracias! 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 Una mosca del camino, maldición. ¡Los malditas sean ahora! ¡Los perdimos a uno! Quiero que ve mucho munición Un buscador menos Cabo Deacon St. John Oye, ¿me escuchas, viejo? Oye Taylor, ¿qué necesitas? Ah, ahí estás Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa Y estoy en un canal seguro ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupador Así que... Sí, 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 lo siento, viejo, perdón Oye, y se rumora que están infiltrando drogas al campamento Justo bajo la nariz del coronel También hay cosas buenas, pero se les algo que dicen Yo no consumo drogas, Taylor Así que no, no sé nada de eso, ¿por qué? No, 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 yo no Yo tampoco, solo vi a un chico Ahorro con los nueve frutas Actuando de forma sospechosa Sale y entra del campamento todo el tiempo Así que pensé que lo podía seguir ¿Qué demonios está haciendo? Maldita sea Taylor, escúchame Solo ve con Corey y deja que él se encargue ¿Entiendes? Sí, 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 sí Esa es una buena decisión Sí, bien, señor Sí, John Hablamos después, hijo Bien, fuera Esto es Fabio Libre, Oregon La verdad les dará la libertad Los federales eran bebés llorones Amamantándose de nosotros los contribuyentes Pero aunque sean tontos Está en la unidad de los hostios Deben saber que los de arriba Se están escondiendo en algún lado En un búnker Esperando a que los frikers se mueran Ellos no salvaron a los hambrientos Ni a sus queridos votantes Ni a las personas por las cuales están en el poder Salvaron a la élite de los hombres y mujeres que los apoyan Están sentados bajo tierra Probablemente tomando Capitán, encontré a tu hombre, a Anderson Y tenías razón Aún tenía su insignia de la milicia ¿Está muerto? Digamos que se encontró con una manada de lobos Mucho antes de que llegara a él Es un final apropiado para un ladrón asesino Sí, señor Gracias, Cabo Retírate ¿De dónde vienes? ¿Te llamabas Lucas? No sé de dónde es tu acento ¿Es tan obvio? Sí, de Canadá, originalmente Estaba aquí de vacaciones Con la familia Sí, estaba acampando Al oeste del lago del cráter Con mi esposa e hijos Ellos habrían cumplido ocho y nueve este año Canadá Está muy lejos de casa Ni que lo digas Era maestro de reparación de motores En Calgary En el Instituto Técnico ¿Fuiste alguna vez? No, 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 supongo que no Como sea, el coronel Él me dio este trabajo Así que ahora este es mi hogar Sí Supongo que solo estás viendo Trabajar gente Mantenga en el ritmo Ok, sí Sí, señor Eso, eso es bueno Sí Está bien. Puedo arreglarla. Eso va a estar. Cabo, St. John. Cabo. Mantente a salvo. ¿Eres nuevo por aquí? Me llamo Amy Bergstrom, pero mis amigos me dicen Bergy. Deacon St. John. Sí, yo acabo de llegar. Bueno, Deacon St. John, haz tu trabajo y nos llevaremos bien. ¿Qué te parece? Sí, señora. ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Ustedes te gustan mucho? ¿Quieres volver a cruzarlo? Hola, sargento. Adelante, princesa. Ya voy, sargento. Ya voy, sargento. Hola, soy yo. ¡Si... ¡어� Ted Twist! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teniente Weaver, ¿está ahí? Teniente Weaver, ¿está ahí? Estoy en la mina Bien, bien, está bien amigo, echa un vistazo El informe que vi mencionaba equipos para pruebas de minerales, ¿necesitarás o no? Un equipo para pruebas de minerales, copiado El sinabrio es algo rojo, pero no rilla, tiene un color apagado, es difícil pasarlo por alto, prueba el mineral, necesita al menos 60% de presa o no servirá Bien, de acuerdo Un equipo para pruebas, equipo para pruebas, ¿dónde diablos consigo un equipo para pruebas de minerales? Tal vez en una de esas cabañas Ah, aquí no hay nada Muy bien, un equipo para pruebas Sí Ok Un envase de combustible. 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 Una bomba de minería debieron tener problemas con las inundaciones antes de esto. Un envase de combustible. Un envase de combustible. Un envase de combustible. Un envase de combustible. Ah, aquí vamos. ¿Eso debería bastar? Su arme es maldición. Tenemos luces verdes, esas siempre son buenas. ¡Gracias! Ah, sí, eso es. El agua está bajando. Debo terminar de recoger el mineral y después me largaré de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Ahora solo tengo que probarlo. ¡Vamos! Sí, tú servirás. Solo necesito una o dos muestras más. Aquí hay más. Probando... Está bien. Solo una más. Sí, tú servirás. Muy bien, veamos qué tan puro es. ¿Un hueco de ascensor? ¡Ay diablos! Me pregunto a dónde va. Solo hay un modo de averiguarlo. Ah, ¿qué pasa aquí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace tiempo. Un radiofaro de enero. ¿Aquí? Un inyector. Los de enero tenían cosas buenas. Esto hará que mantenga los ojos abiertos. Otra minigrabadora de enero. ¡Dios! ¡Ese es un tipo grave! Estoy seguro de querer escuchar esto. Sí, sí lo es. Noto de campo 2072. Estamos en el sitio 69. El... ¿Dónde estamos? En la mina de Lost Caddy. Gracias. En la mina Lost Caddy. Hemos practicado la eutanasia del espécimen Homo Sapiens Mutants Volcoroso. Con 10.000 kiligramos de la mina. ¡Saint John! Bien, bien. Ya casi estoy listo. ¿No? ¿Dónde 600 miligramos apenas fueron suficientes para someter al Homo Sapiens Mutants al vino? Rastremos a este sujeto desde su hábitat primario en las estructuras del extremo norte del lago del cráter. Lo que solía ser el centro de visitantes. Creo. ¡Púdrete! Por el momento no tenemos ninguna hipótesis teórica en cuanto a los hábitos migratorios del suceso, los patrones de vivienda... ¿Y por qué demonios es tan grande? ¿Tienes alguna teoría al respecto? Sí, de hecho sí la tenemos. ¿En serio? Sí. Los análisis de sangre muestran que los Homo Sapiens Mutants Volcorosos tienen una cantidad extremadamente elevada de esteroides anabólicos. Espera, entonces, antes de que fueran infectados, ¿fueron inflados? En resumen, así es. No quiere decir que todos fueran fisicoculturistas o atletas que consumían andrógenos sintéticos ilegales. Algunos probablemente tenían niveles altos naturales. El resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Cuáles? Literalmente pueden partir de la mitad. Vamos, invalemos estas muestras y salgamos de aquí. Me interesa como un solo Rooney gelot, like… ... This bag unenfactor. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te lo diré. Pero sí. Maldita sea, Taylor. Vas a hacer que te maten. No, viejo. No, no. Oye, seguía a varios de ellos por la carretera. La carretera 97. Oye, oye, era... no era... era el día. El cielo estaba despejado. No había ningún freaker. Pero hay un grupo de hombres que terminaron en el refugio de la montaña. ¿Sabías que había un refugio en la montaña? Yo no sabía. Taylor. Es realmente aquel calor. Si alguna vez decido retirarme, ahí es a donde iré. ¡Oh, mierda! Debo irme. Se están deteniendo en otro campamento. Taylor, fuera. Taylor. 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 ¡Oh, maldita sea el tonto hará que nos mate! Deacon St. John, al Capitán Curry. Conteste. St. John, a Curry. Conteste. St. John, acabo de hablar con el coronel. Te asignó a la División de Investigación. Capitán, División de Investigación, supongo que así le llaman. Estoy ayudando al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bueno, necesitan toda la ayuda que pueda ofrecerles. No sé cuánto puede ayudar. Solo soy como un tipo de los pedidos por ahora. Y de hecho, por eso le hablé. La Teniente Whittaker me dio una hoja de requisición que dice levadura. ¿Levadura? Espera un segundo. Tenemos patrullas haciendo incursiones de suministros en la zona. Cuando encuentran algo de valor potencial, lo anotan. Sí, aquí está. Vieron levadura y otros suministros para hornear en la cocina del Centro de Visitantes del Lago del Cráter. ¿Sabes dónde está? Sí, puedo encontrarlo. Buena suerte, Cabo. Cobra y fuera. Teniente. No, viejo. Deja esa mierda junto a la puerta. No, 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 no. La mierda del ejército. Ah, ok. Creo que esto es lo que buscaba. De acuerdo. Sí. Sí, está perfecto. Espera un segundo. Toma. Poliestivero. Sí, ya sabes. Esos vasos para café, relleno de embalaje, esas mierdas. Sí, entiendo. Oye, amigo. Por cierto, ¿cómo te fue? Con la bruja de la isla Wizard. ¿Habla de la teniente Whittaker? Te dije que dejaras toda esa mierda junto a la puerta. Eso sería todo. Es todo, Cabo. ¿Necesitas algo? No. Hola. Soy nuevo por aquí. Me llamo Deacon St. John. Encantada de conocerte. Soy Adios Cabo. Bien. Está embraceándote. Bien. Si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¿Todos los días se aprende algo nuevo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Levadura, levadura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!